Esto es Primera Plana Televisión con Armando Escalante y Emilio Moyer. ¿Qué tal Emilio? Mucho gusto Armando, ¿cómo te va? Saludamos a quienes nos ven a través de sus teléfonos celulares, de sus tabletas computadoras, a través de las redes de Whatsapp. Ya ves que este programa se comparte. ¿Cuántas cápsulas vamos a hacer para los que quieran vernos y quieren ver todas? Máximo cinco, dependiendo, pero son cuatro. ¿Dependiendo de qué? Bueno, dependiendo de la capacidad de... De echar rollo. Del rollo, exacto. Me parece muy bien, te veo muy contento, muy fresco. Ya te está tratando bien la cuarta transformación. No, no para nada. No, no, la cuarta transformación no existe, hombre. No existe. La cuarta transformación es que te esté en el poder. Y ya. Y ya. Cuando llegue al poder con un pueblo desbaratado. Esa señora que está en la Ciudad de México que tanto criticaba que la contaminación, que los asesinatos... Ahí está. La pusieron ahí para que resuelva eso y resulta que no puede acabar con la contaminación, que no puede hacer nada, que los asesinatos han aumentado. Hace un rato entrevistaron en la televisión, hace cuestión de una hora, entrevistaron en la televisión a una funcionaria que es, no sé qué, de la investigación de los crímenes de la Ciudad de México. Ajá. Y a otra de la Procuraduría. Correcto. Par de ineptas las dos. Par de ineptas, porque empezaron hablando de los gatitos y hablaron de esto y de lo otro. Sí, sí, empezaron hablando de cosas que no eran. Hasta que Loren les puso un bar de pies. Un alto. Les puso un bar de pies y empezaron allá a contestar. Pero, desgraciadamente, Armando, esta gente no tiene la capacidad ni para pensar, ni para desarrollar, ni para actuar, ni para poner nada. O sea, son simples ciudadanos que los sacaron de una casa, de una oficina y los pusieron allá. Bueno, la característica... La característica de este gobierno es precisamente que los funcionarios son los más impreparados. No tenían experiencia de ninguna clase. No, no. El problema es que el señor sacó y despidió a un montón de gente. Despidió a los que sabían hacer las cosas. Se está complicando. ¿Pero despidió a los que contrató? No. Sí. Despidió. Ahorita, en el caso de los temas policíacos, estaba yo leyendo que despidieron a comandantes, a expertos que combatían el secuestro, pero además que el observador le quitó no sé cuántos cientos de millones a la capital, a la Ciudad de México, a su propia discípula aventajada. Es que yo no sé por qué, yo no sé por qué el señor recorta presupuestos, saca gente a la calle, las dejas sin trabajo, que eran gentes de ellos, gentes que trabajaban para ellos, que estaban al frente de la situación. No, eso ya no vale. Pues ha aumentado la delincuencia en la Ciudad de México, ya salieron inclusive a explicar algo que no sabíamos, ya regresaron a las calles más de 50 mil presos que habían sido detenidos por problemas de robos, delincuencia organizada, asaltos. Estaba yo leyendo cuando estaba yo contando en esta cápsula, ahorita me voy a contar en la próxima. ¿Me parece bien? Eso es todo ahorita, se nos acabó el tiempo. Vamos a una siguiente cápsula. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos.